...sonza, sino que esté expresado no en términos de uniformidad, no somos todos iguales y afortunadamente no somos todos iguales, sino que un movimiento como el nuestro está compuesto por hombres y mujeres, o por mujeres y hombres con distintos orígenes, con distintas historias, con distintas particularidades, con distintas aptitudes y muchas veces se generan en base a esas realidades e historias distintas contradicciones que son muy propias de los movimientos gigantescos como este, al cual pertenecemos nosotros creados por Juan Domingo Perón, uno de los estadistas más importantes de Occidente, que precisamente ha sido el que le dio vida a un movimiento tal vez uno de los más importantes en la historia de Occidente, como decía hace un rato. Entonces esas a veces contradicciones que tenemos no nos tienen que generar una pelea y un quiebre, sino que nos tienen que permitir tener una mirada más amplia de la realidad. Cuando mis ideas se confrontan con las de un compañero o una compañera que opina diferente, si uno tiene el oído entrenado, la cabeza abierta y el corazón preparado de esa discusión, aunque no te pongas de acuerdo te vas diferente y sumás a tu conocimiento y a tu mirada la mirada de ese compañero o compañera que logra captar la realidad desde otro lugar. En ese sentido es que intentamos trabajar en esa unidad, que como decía no debe ser una unidad sonsa, boba, sino que en términos de, como lo viene diciendo el Papa Francisco, tenemos que alcanzar el nivel de la concordia, la concordia es ni más ni menos que la unidad en la diversidad. Por eso también aplaudo, aplaudo, agradezco como compañeros que en los últimos años han militado en distintos espacios y por distintas cuestiones, como Pablo, Pablo Garate, nuestro querido diputado provincial, que se ha dado y también quiero pedir un fuerte aplauso para él, que viene trabajando en el municipio de la Cámara de los Diputados, que ha sido un grupo para que también el peronismo de la provincia pueda avanzar en esa unidad. También quiero agradecerle mucho a quien...